Aquí, por eso, primero tu nombre, por favor. Enrique Islas, amigo, para servirte. Aquí estamos en el municipio de Libres. ¿Y a qué club son? Estos son políticos de Libres Nueva Generación. ¿Todos ellos son? Sí, sí, todas las chamacadas, los nuevos. Acá también. Oye, platícame del evento. Pues mira, tenemos un evento de una convocatoria de cinco categorías. La categoría Bonnie, de cuatro subliminos carburadores. Tuvimos la de cuatro subliminos carburadores estándar, tubulares, y tubulares en categoría Libre. También tuvimos la categoría de 3.02 y la Master, que ya son los motores más grandes, 3.50. Entonces, pues, hicimos una buena convocatoria. Estamos aquí realizando un evento de feria. Y pues, creemos que haya sido el agrado del público. La verdad es que pues, obtuvimos contratiempos, como sabemos. Tenemos también que en un evento de alto riesgo, que pues se representa este tipo de eventos. Pues bueno, hay incidentes o accidentes. Pero pues todo, gracias a Dios, pues hasta ahí ya la llevamos. Oye, hubo muchas respuestas de los pilotos y del público. Me sorprendió ver tanta gente. Sí, hay bastante gente. La verdad es que fue un poco difícil tratar de controlar todo esto. Pues yo creo que cada año esto acrecenta los números de los aficionados. Cada día vienen de puntos y partes. Y eso pues sí nos hace tener un público bastante extenso a lo largo de todo el circuito. Donde pudiste apreciar que hay gente que se estaciona hasta con sus carpas, sus autos. Entonces, pues estuvo muy bueno. La verdad es que estamos muy agradecidos con los competidores, con el público. Con el municipio. Con el ayuntamiento que nos apoyó. Y desde luego también con todos los medios que nos hicieron el favor de apoyar. Con todas las plataformas digitales, todos los medios de comunicación, a los canales. Que nos hicieron el favor, como el caso de Máxima Velocidad. Un saludo a todos los auditorios. Oye, ¿hoy también de la premiación? Ya empezamos. De hecho ya dimos algunas premiaciones. Pero, ¿qué sigue dentro de ocho días? Dentro de ocho días tenemos un evento de arrancón, es cuarto de milla, aquí en el Boulevard Tecnológico. Pues traemos carros de varios calibres. ¿Se espera igual de gente ahí? Sí, de afuera, sí, son bastantes personas. No sé, de tres mil, de cinco mil gentes. Los competidores igual vienen bastantes corredores de bastantes lados. Entonces, pues sí se espera un buen evento. Los esperamos por aquí nuevamente. Para que nos acompañen. Perfecto. Pues muchas felicitaciones. Yo creo que fue un gran éxito. Un gran éxito. Todo esto fue algo indescriptible. Porque a pesar de que yo ando en todos los eventos, hoy me pareció algo que me sorprendió ver tanta gente. Y ver tantos pilotos y tantos carros. Muchas felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes, al público, a la afición, a los competidores, al H Ayuntamiento. A todos los que hacen posible estos eventos que son del agrado de la gente. Muchas gracias, felicidades. Gracias.